Muy bien, seguimos entonces, se llevó a cabo en Chillo Gallo, en el sur de la capital de la república, la tarde amarilla. Se presentó Barcelona. 10.000 aficionados. Exactamente, gran cantidad de público, en su mayoría hinchas del equipo torero. Mire el estado del terreno de juego, no está tan bien como en aquellos tiempos. Máximo Vanguera, Nazareno, Erazo, Saucedo e Ibarra. Ibarra y Saucedo, señores, claro, marcando las puntas. Lucho Caicedo, Alexi Valencia, Damián Díaz, Cristian Cruz, José Jovín, Narciso Mina, cuéntenme. Ahí está ya el primero de Barcelona. Narciso Mina, seguro. Narciso Mina, se debut, se bautiza como este gol. Apenas empezaba el partido, en el segundo tiempo, Lanza, también entró Morán. Cristófer Suárez, Jairo Campos, Ferlaza, Rubel Oyola, Amaya, Matías Oyola, Brian de la Torre, Matamoros, Luis García, el chico de la academia, y Edson Montaño. Bueno, hubo un Barcelona en el primer tiempo y otro en el segundo. En el segundo el gol de El Potro Figueroa. Parece el túnel del tiempo, ¿no? Barcelona jugando en Chilo Gallo y además Figueroa, que siempre le hacía golear a Barcelona. Es el 1-1-1 para el Aucas, claro, que está en segunda categoría, esperando que este gran equipo, con una gran hinchada, retorne a las divisiones de privilegio. Hubo un penal. Clarito, no hay que barrerse, chicos, dentro del área. ¿Para qué? Hay cuatro contra uno, sin sentido. Y Matías Oyola lo quiere asegurar, le quiere pegar firme. Claro, estaba, como dice Pasarela, la pelota no dobla en Quito, ¿no? No, no dobla. No dobla ni baja. Matías Oyola por encima del travesaño, el empate fue a uno. Matías Oyola a punto de salir su naturalización, ¿eh? El gran jugador que ha demostrado su importancia. Con orden independiente. Exactamente. 1-1, resultado final. Y tuvimos una jornada interesante en el Estadio del Sur esta tarde, precisamente en el escenario de Chilo Gallo. Hay que decir que Barcelona presentó a los dos planteles, tanto en el primero como en el segundo tiempo. El técnico sube el día comprobando, precisamente, a ver cómo están, sirve este tipo de compromisos para el técnico. Y luego, un plantel de primera que esté en segunda categoría, como es Sociedad Deportiva Aucas, y que se aspira, retorne ya por estas líderes. Ojalá y lo pueda hacer en esta temporada. A propósito de Aucas, el capitán César Benalcázar, quien es su preparador físico, está a punto de partir a la selección de Guatemala. Tiene esta gran oferta y está casi por ahí para acompañar, precisamente, la dirección técnica al estratega Eber Hugo Almeida. Así que ha sido solicitado el capitán César Benalcázar. Y sé que hay otra situación más que se viene, pero ahí está el detalle. 1-1 fue el resultado y aquí está lo que dijeron al final. Barcelona presentó su equipo a los hinchas, que en su mayoría estuvieron en el Estadio de Sociedad Deportiva Aucas, el ídolo del astillero en el partido ante el conjunto oriental, empató 1-1. Cabe destacar que Barcelona puso dos equipos. El primer paso nuestro era presentar el equipo. Nosotros venimos de dos semanas de trabajo, recién después de un mes y pico de vacaciones. Entonces, lo importante es ir completando los objetivos de la semana, es decir, completar 45 minutos por jugador, que todos entran a la cancha, que lo puedan disfrutar. Por ejemplo, pusimos tres arqueros, que la gente vea cuáles son los tres arqueros nuestros, Maspino que quedó en el banco, que vea a los juveniles. Y bueno, eso a mí me pone contento poder compartir con la gente de Quito, que no siempre se hace. Estos encuentros son para analizar el nivel de los jugadores en esta pretemporada. Fue bueno para los dos equipos y bueno, tenemos de aquí el miércoles otra chance para jugar y bueno, ir buscando que el profe vaya viendo el comportamiento del equipo y que vaya buscando el equipo ideal. O sea, no hay que sacar un examen alrededor de lo que sucedió, sino que de a poco vamos a irnos soltando la pretemporada. Ahora tenemos un gran equipo y bueno, esperemos que sigan estos partidos preparatorios para llegar en óptimas condiciones. ¿Falta ensamblarse un poquito más? Sí, recién estamos comenzando el primer partido que tenemos con Sparren, habíamos hecho entre nosotros, así que tranquilo, estamos día a día para hacer la cosa bien, así que estamos contentos. Aucas por su parte invita a soñar para este nuevo torneo de la segunda categoría. Con lo que hicieron los chicos del día de hoy, con las pocas prácticas que tuvimos, invita a soñar y hay que ser soñadores. En la vida uno tiene que ser soñadores, pero pisando también firme en la tierra. Como decíamos, ojalá que Aucas vuelva a la categoría de privilegio, es una institución de mucha historia y una gran hinchada, sobre todo en el sur de Quito.